Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Brenda García. En este video número 2 del mes de septiembre abordaré el tema El violín en concierto. Bueno, como se pueden dar cuenta, en la imagen que aparece frente a ustedes es la de un violinista muy famoso que se llama Itzhak Perlman. Él es un violinista que nació en Tel Aviv el 31 de agosto de 1945. Es de origen israelí, considerado uno de los mejores y más famosos violinistas de la segunda mitad del siglo XX. A continuación compartiré con ustedes un concierto, un concierto donde él por supuesto participa. Es el concierto para violín en re mayor, opus 35, compuesto por Tchaikovsky en el año de 1878. Es una obra de la época romántica y uno de los conciertos para violín más populares. También está considerado como uno de los más difíciles para el violín. Bueno, la tarea consistirá en que posteriormente de que escuchen el video, el audio, me escriban en una hoja sus impresiones, lo que les hizo sentir. Van a ver que es un concierto muy hermoso y espero que lo disfruten. Bueno, a continuación les pondré el concierto. ¡Gracias! 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 gozarlo en su totalidad. Bueno, nos vemos en el siguiente video.